Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo aquí este preciosísimo PS4 Pro. Les voy a decir tres maneras para que lo cuide. La manera número uno es sobre la ventilación. Asegúrese de que tenga espacio suficiente en la parte de atrás para que expulse el aire caliente y a los lados para que pueda absorber aire fresco. El absorbe aire fresco por estos lados, por acá. ¿Verdad? Y debe estar sobre una superficie especialmente de madera porque aunque no absorba aire por abajo, por abajo también calienta un poco y si tiene cierta superficie, por ejemplo las telas, le impiden ventilar bien. Así que es mejor que esté espacioso. Aquí incluso tengo muy poco espacio para la parte de atrás, pero como lo tengo conectado solamente para pruebas, para mostrarles ahorita, entonces pues se puede soportar. ¿Verdad? Pero recuerde, entre más espacio tiene para que tire el aire hacia atrás y lo ventile, es mejor. El segundo es la limpieza. Tengo anotado aquí, a pesar de que lo sé muy bien, me gusta anotar mejor. La limpieza. La limpieza se refiere a que intente mantener limpia el área donde lo va a poner y que le vaya limpiando el polvito pues que le va cayendo. Por acá siempre le cae aire, perdón, un poco de polvo por los lados, por donde tienen las ranuras de ventilación, por acá, por los lados, por acá. Por todo acá le va cayendo polvo y precisamente es por los lados donde absorbe aire. Entonces, ¿qué pasa? Que es el polvo que se le va acumulando aquí, digamos, cuando lo estamos usando o cuando se usa el polvo que cae aquí, poco a poco se puede ir hacia adentro pues porque está absorbiendo aire. Entonces, en la medida de lo posible pues mantengamos limpia el área donde está, o sea, no crea que entre más polvo hay en el ambiente o el área donde está, más polvo va a absorber, se le va a quedar posiblemente un porcentaje de este polvo, de esta mugre, de esta pelusa por dentro y más rápido va a necesitar mantenimiento y si no lo hace pues obviamente puede malograr el sistema. Así que la ventilación. El último punto, el tercero de los que les quiero mencionar, porque solo son los más importantes, hay varias maneras de cuidarlo, pero solo quería mencionarle tres. El otro es relacionado a la energía. Y es que esta consola, el Pro al menos, los que salieron primero hoy están cumpliendo siete años. Los más nuevos tienen mínimo tres años y medio. Eso es, porque el último que salió, pues salió hace tres años y medio. Y el último modelo de estas versiones. De ahí no han salido más. Eso significa que al menos tiene que haberle dado mantenimiento una vez a estas consolas. Entonces, al PS4 Pro se le da mantenimiento tres años después de que se compró nuevo en caja y sellado y se abrió y se empezó a usar. Después de eso tiene que usted darle mantenimiento una vez al año como mínimo. Al año como mínimo. Si es posible, cada seis meses, si usted lo usa casi a diario, mínimo una hora. O sea, digamos, si lo usa al menos una hora al día, frecuentemente, o sea, casi siempre, usted debería darle mantenimiento a los seis meses. Porque una vez al año es para jugadores ocasionales. Que juegan una vez a la semana, unas dos horas, tres horas, cuatro horas, y después lo vuelven a guardar. Lo tienen acomodadito ahí, protegidito posiblemente. Entonces, para estas personas, para estos usuarios, para estos dueños de consola, una vez al año está bien. Pero si usted juega mucho, debe darle mantenimiento cada seis meses. Porque pues la pasta térmica ya se seca más rápido. Después de la original, cada pasta que le ponen, la pasta térmica o el mantenimiento, la pasta térmica se seca más rápido y el mantenimiento tiene que ser más constante. Ya los componentes ya no están igual. Ya se sobrecalientan más rápido. Entonces, asegúrese de darle mantenimiento constante a la consola. De mandarlo con un especialista que lo abra, que le sacuda la mugre, que le saque la pelusa, y que le cambie la pasta térmica. Respecto a la energía, quiero agregar algo también. Si en su localidad la energía no es estable, es bueno que cuando lo va a dejar de usar, al menos tres días sin usar, o una semana sin usar, mejor lo deje enchufe. Desconéctelo de aquí, de la parte de atrás. Después de apagarlo totalmente, claro está, ¿verdad? Usted agarra el tomacorriente acá, la energía se la desenchufa. Si es posible, también quítele el HDMI, porque HDMI también puede entrarle una corriente alterada y también por ahí se le puede dañar, aunque usted no lo crea. Entonces, si no es un jugador que está jugando a diario y la energía en su lugar no es muy estable, mejor manténgalo desconectado si juegas cada cierto tiempo. Igual, si usted es un jugador ocasional, aunque la energía sea estable, pero si usted lo va a dejar de usar más de 15 días, más de una semana, o más de un mes, por ejemplo, más de un mes, perdón, más de 15 días o un mes, mejor déjelo desconectado. No vaya a ser que algo pase, porque al estar conectado está consumiendo un poquito de energía, significa que el sistema interno está electrificado, amigo, y todo eso, pues, está depreciando el sistema. Eso es relacionado a la energía. Y si la energía en su lugar es inestable, pues mejor desconectelo cada vez que juega. Por ejemplo, hoy juego mi hora, tres horas, cuando termino de jugar, lo apago bien y después lo desconecto. Eso es mejor. Aparte, ¿qué otra recomendación? Si su consola la usan varias personas al día, o es decir, que en vez de usarla una hora o tres horas al día, lo usan hasta 10 horas, amigo, la consola es bueno dejarla descansar, o sea, usarla tres horas y dejarla descansar 30 minutos, o una hora todavía es mucho mejor. Los descansos son importantes para el sistema. Esto es relacionado a la electricidad. Amigo, yo espero que estos tips les puedan servir y les ayuden a que su equipo le dure mucho más tiempo y les pueda dar más horas de diversión. Saludos. Saludos.